Este domingo vecinos de la comunidad de la escuela primaria 40 del Cañón sintieron olor a gas en la vereda y bueno, llamaron por precaución a la empresa de gas y bueno, se suspendió el servicio del mismo y hoy lunes, por lo menos en el turno mañana se suspendieron las clases para que revisaran la conexión de la instalación nueva que se hizo este año para comprobar que si esa pérdida es peligrosa y si lo fuera y si existe esa pérdida, solucionarla para prevención de los chicos, de los docentes y los padres. ¿La pérdida estaría dentro de la escuela o fuera? En principio, afuera de la escuela. En este momento la empresa de gas está revisando la instalación y se supone que van a chequear todo, ¿no? Toda la instalación completa y afuera también. ¿La obra de gas a cargo de qué empresa estuvo? ¿La habilitó, digamos, había habilitado todos los artefactos que están dentro de la escuela? En principio sí, pero la empresa que habilita es la empresa privatizada de gas natural. Ella dio el ok porque si no la escuela no tendría gas, porque se había sacado el medidor, por lo tanto la empresa responsable de habilitarla es la empresa del Estado, pero privatizada. Así que se ve que no han hecho un buen control de la instalación y ayer domingo los vecinos sintieron el olor a gas y hoy esperemos que le den solución, ya que los chicos no tienen comedor, que es una escuela que tenía un cupo para 200 alumnos de primaria desde marzo de este año y ni hablar desde agosto del año pasado tampoco, solamente están recibiendo una vianda de un sanguchito de jamón y queso todos los días, lo cual no es alimentación. Entonces, que sucedan estas cosas después de nueve meses de que haya muerto Sandra y Rubén, la verdad que es una vergüenza de parte, primero, del gobierno provincial, del gobierno local, de la empresa privatizada y bueno, la obra fue hecha obviamente también por una empresa privada que bueno, ha fallado, o sea, todos los mecanismos de control han fallado y bueno, por suerte hoy, digamos, por precaución los chicos no están y bueno, esperemos que se le dé solución hoy.